La subveteróloga John Artuti Morales, desde el Centro Nacional de Metrología en la Ciudad del Sol, la ciudad de Miami. Para traerles la información más detallada, da tiempo en nuestra isla de Puerto Rico, ya martes. Comenzando la semana lluviosa, con grandes ráfagas de viento de hasta 500 millas. Un intervalo de sol, y un día, 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 soleado, ahí viene, ¿lo están viendo acá? Ahí está el sol soleado, y debo, ahí se me calienta el cuajo. Toma, 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 toma. ¡Ay, qué rico! Bueno, hoy, hoy la máxima es San Juan. San Juan, 25 grados, por debajo de la temperatura promedio. Aquí tenemos una vaguada alta, introduciendo vaguada baja en la superficie, gradualmente, que se retira por el norte de Puerto Rico, como está bien. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Sentí un fuetazo 220 con esa nube que pasó por ahí. Bueno, hasta ahora vamos a pasar a las Tuticam, para ver cómo están las condizas. ¡Ay, qué rico! Podemos ver grandes movimientos atmosféricos, pero vamos a lo que venimos, a lo que nos compete para mañana. Gran parte de actividad de llovia, con ventoleras, hoy con rico llegando por el día, siendo una tremenda excusa para enfermarse y luego ir a trabajar. Aquí pueden ver cómo está el sol. Es como una ilusión óptica que estamos viendo, pero estamos viendo que va a llover aquí, sobre todo para Mayagüez. ¡Ay, qué rico! 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 En Mayagüez estará soleado en estos días. Claro está que si llueve, recuerda que después va a escampar. Pendiente. Para la semana que viene, traemos mucho cuidado con el oleaje por el área de Caguas. Va a estar el oleaje fuerte. Bueno, más cerca estará en el área de Vieques. En Vieques tendremos marullitos de dos pies. Bien, mis amigos, estas han sido las informaciones. Paz Caliente es desde el Centro Nacional de la Ciudad de Miami. Les habló su metrólogo John Dutti. Ahora continuamos.